hace unas semanas jay balvin subió en sus redes sociales el siguiente vídeo mi mamá me dijo que me iba a arrepentir algún día los tatuajes y creo que tenía razón es un tratamiento láser hoy aunque ha dolido mucho vale la pena vamos a un poquito acá acá estoy todo muy quemado muy bien bueno lore en realidad que tan sencillo esta parte a todos usando maquillaje el que se tiene en la casa pues es un poquito más complicado porque es un maquillaje que no tiene tanta cobertura como los maquillajes que ellos utilizan que son más profesionales bueno pero para este intento que vamos a hacer que vamos a utilizar bueno pues aquí podemos utilizar el maquillaje bases y correctores y maquillaje artístico que sería la mejor opción vamos a empezar como el tatuaje es tan oscuro antes de tapar hay que matizarlo eso pasa lo mismo con las ojeras entonces se utiliza el color anaranjado bueno aquí ya está matizado y ahora yo le voy a poner pintura artística este es un poquito más oscuro es el primer paso aunque no quede todavía del mismo color de la piel primero lo que necesitamos es tapar el tatuaje y ya luego ya con polvos y con otras bases vamos cogiendo el color de la piel ya abajo siendo colorcito si ya va quedando como el de jay balvin y otra clave es difuminar bien los bordes que se pierda bastante con el color de la piel y ahora acá ya lo podemos sellar con polvos translúcidos o con polvo si se piensan tapar un tatuaje prepárense a acabar con toda la cosmetiquera de la casa porque se va todo el maquillaje de todo tipo bueno lore además es youtuber ustedes pueden encontrar sus vídeos de maquillaje de efectos especiales en youtube lore que haces ahí que puede encontrar la gente en tu canal bueno pero pues principalmente es lore creativa o sea que es más es un canal como masa a transformar cualquier cosa en creatividad como ven si es posible tapar los tatuajes con maquillaje que las chicas pueden tener en su cosmetiquera eso sí tienen que tener mucho maquillaje y mucha paciencia cierto lore total listo lore muchísimas gracias gracias por haberme hecho ver mi brazo como no lo veía hace varios años me lo quiero tapar todo nada más para recordar viejos tiempos y para que en mi casa me vuelvan a querer esto es tiempo fuera recuerden seguir a lore creativa no 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 no